Música Bienvenidos, nos encontramos en la finca La Esmeralda, vereda Campo Alegre, municipio de Chaguaní. Mi nombre es Marleni Moreno, soy la representante legal de la Asociación de Caucheros de Chaguaní, Asocauchac. Vamos a contar un poquito la historia de nuestro caucho aquí en el municipio. Nosotros comenzamos más o menos como en el 2010 con un crédito para sacar nosotros este cultivo y fueron más o menos 40 personas. Todos íbamos a sembrar dos hectáreas de caucho. Luego ya nos presentamos alianzas productivas, que también tuvimos un gran apoyo de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca. Aquí sí había caucho, pero era el caucho que se hizo anteriormente cuando el Comité de Cafeteros dio árboles francos. Entonces muchas personas aún tienen ese caucho, que son unos cauchos que dan más látex que los que tenemos ahorita porque son cauchos francos. Entonces esa fue nuestra historia comenzando. Sembramos también casi 40 personas con las alianzas y de ahí empezamos ya nuestro cultivo. Ya llegaron después varios apoyos de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca. Nos dieron varios proyectos de muy buenas cosas, pero de ahí comenzamos. Ya el cultivo en sí comienza ya de cuidarlo. Nosotros tenemos que sembrarlo más o menos a una distancia de 3 por 3, como ven acá, con espacios de 6 metros, como también se ven los otros que son 12 metros. ¿Con qué fin se hizo la de los 12 metros? Para poder tener un cultivo alterno, o sea, cultivo para encoger. Nosotros acá tenemos cultivo de caucho, pero anteriormente tuvimos cultivo de plátano y maíz, mientras el árbol comienza a desarrollarse. Porque el caucho no crece con demasiada sombra. O sea, como con monte, como uno dice, porque nosotros tuvimos la experiencia de sembrar en la parte de abajo el caucho con pasto de corte y no nos funcionó. O sea, sí nació el caucho, se crió, pero no nos dio el grosor que nosotros queríamos. Entonces ahí nos dimos cuenta que realmente el caucho con el pasto de corte no nos funcionó. Entonces, lo que sí es con el plátano nos funcionó muy bien, pero hasta cierta altura, porque entonces ya demasiada sombra no nos da la producción. Cambio el cacao, porque lo tenemos en espacios de 12 metros, sí nos da, aunque nosotros acá, en este sector, o sea, como en la finca, el cacao no se nos dio como muy bien. Sí se da, pero como lo esperábamos, no. Nosotros estamos en una zona de escape. ¿Qué quiere decir la zona de escape? Que se nos presentan menos males, o sea, menos males que los otros cultivos, por decir un cultivo de caucho en el Meta, en el Putumayo, en esos, porque allá sí, por ser una zona demasiado húmeda, se presentan más males en el caucho. Entonces nosotros acá no, porque además es un cultivo de tardío rendimiento. O sea, que si nosotros lo sembramos, hasta los 7, 8, hasta los 10 o 12 años empieza la producción del látex. Tenemos que tener en cuenta que llegue a esto a un diámetro, a una circunferencia, para poder nosotros poner a rayar más o menos de 45 centímetros. Mientras no tengas a circunferencia, más a una altura de 1,30, que es donde nosotros empezamos a colocar ya la plantilla para nosotros hacer el, pues como la partecita que vamos a rayar. Entonces, ellos, cada rayada no se puede, o sea, cada partecita, porque nosotros solamente se rayan más o menos 3 milímetros de la corteza. Ni muy adentro, porque si la hacemos demasiado adentro, ya vamos a dañar los vasos del caucho, entonces vamos a dañar el árbol. Después de que nosotros empecemos el rayado, que empiece la producción, este árbol, o sea, el caucho es agradecido porque duramos más o menos 30 años en producción. O sea, es un árbol, después de esto sirve para la madera. Igualmente, nosotros acá también lo utilizamos como reforestación. Mi cultivo está también en la parte de la, acá le decimos quebrada, está en la quebrada, varias partes, porque se nos está como rodando, porque los climas, ¿no? Como sabemos, hay un día que está, hay días buenos, días malos. Entonces, por eso nosotros también lo tenemos en ese, en esa forma, ¿no? Para tenerlo de reforestación y también porque nos ayuda, ¿no? Y nos da una entrada, otra entrada mensual. En una hectárea se siembran 500 árboles. O sea, eso es lo único que cabe, 500 árboles. Si a uno le van a decir que caben más, es mentira, solamente 500 árboles caben por hectárea. ¿Cómo se raya? Ya después de que empiece el rayado, todo depende, pero el caucho, o sea, el árbol no se puede sembrar con un D1. ¿Qué quiere decir un D1? Que se hace todos los días. Un D2 cada dos días, un D3 cada tres y así sucesivamente. Pero lo conveniente es eso, es un D2. O sea, antes no, porque el árbol nos va a dar, pero se va a agotar más rápido. O sea, no nos va a durar el tiempo que necesitamos. Pero aquí nosotros en la finca lo estábamos haciendo un D3. ¿Por qué? Porque tenemos varios cultivos. Nosotros acá en la finca, asociados somos siete. Hay uno, hay la esposa de uno de mis hermanos, un sobrino y uno de mis hijos. Y de resto somos hermanos. Entonces somos siete personas. No teníamos sino tres cultivos en producción, por eso teníamos un D3. Pero ahora ya entran en producción otros dos cultivos. Entonces ya no nos va a tocar un D3, sino probablemente un D4 hasta un D5. Nuevamente aquí lo hemos alternado, lo hemos hecho con cultivo de cacao, como lo están viendo en esta plantación. Porque el caucho ayuda con un poco la sombra al cacao. Pero la producción ha sido buena y no nos ayuda mucho porque yo creo que el terreno no nos da para el cultivo de cacao. En este sector, porque puede que en otro sector, de acá del municipio, funcione muy bien el cacao. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día, mi nombre es Luis Jorge Moreno. Soy de esta región. Nací acá, en La Finca. Pues la tradición de la agricultura la llevo de mi padre. A pesar de que yo me fui muy joven a estudiar a la ciudad, hice mi carrera de ingeniero industrial, trabajé en el gobierno, me pensioné y pues cuando yo sembré el cultivo lo hice hace 10 años aproximadamente, lo hice con el fin de pasar los últimos días por acá. Y tener primero el cultivo como una manera de venirme a relajar, segundo pues tener un beneficio económico, tercero pues la parte ambiental del cultivo, que el cultivo en el fondo pues es una poquita ayuda para generar que vengan las aves. Sí, porque mi cultivo más o menos yo tengo lo que sembré son dos hectáreas de cultivo de caucho, del árbol del caucho, lo que sí he visto en el momento de los 10 años que comencé es la aparición de nuevamente los pájaros, aves y otros animales a veces uno que uno no ve en el transcurso del día, pero en la noche vienen y se refugian en los árboles, en el cultivo, en el bosque, también sirve para romper vientos, estas zonas en la época de agosto pues son fuertes en vientos, ayuda pues a mitigar un poco la parte del viento. En la parte para uno descansar pues los árboles, de verdad para mí, eso sí lo pensé desde cuando los sembré era venirme a dar vueltas, a relajarme, a estar tranquilo los últimos años que nos quedan en este mundo, pero no sé cuántos, pero es lo que me ha parecido más interesante del cultivo, es esa parte, la parte de cuando uno ingresa a los árboles, la tranquilidad, la paz, sentirse uno pues libre de muchas cosas que tiene la gracia, o sea, yo creo que es una experiencia para que la gente que vive Citadina, venga a estas zonas, disfruten los cultivos, y realmente es lo que a mí me, de cultivo el caucho, ¿sí? Y la otra, la parte económica que ya es para, pues tener un beneficio que también le ayude a uno a sostener los terrenos, porque también necesitan sostenimiento para que se mantengan vivos. ¡Gracias! Les quiero agradecer a ustedes por la visita, empezando nuestra finca, de verdad que muchas, muchas gracias, también para mostrar el cultivo del caucho no solamente aquí, sino en toda nuestra región, los 35, 40 socios que tenemos, y para ellos quienes han sido muy fieles a nuestro cultivo, a todo esto, también tenemos que dar gracias a la Confederación Cauchera Colombiana, Ceni Caucho, los cuales nos han apoyado muchísimo, de verdad que mil y mil gracias.